Hola, estáis en las recetas de Dani, comida de toda la vida. Hoy vamos a preparar para comer un sofrito de garbanzos. Tengo aquí los ingredientes. En principio, tengo aquí unos 600 gramos de garbanzos cocidos. Podéis cocerlos vosotros en 20 minutos en la olla a presión, lo tenéis. O un par de botes de garbanzos, aproximadamente suelen traer 300-350 gramos. Bueno, pues tengo aquí 600 gramos de garbanzos ya cocidos. Luego, tengo por aquí, en el mortero, dos pimientas cayenas, como esta, machacadas. Las tengo ahí al final, machacadas. ¿Vale? Se ve, ¿no? Vale. ¿Qué más? Aquí, en esta taza, tengo dos pimientos choriceros, que los he tenido aquí un par de horas, a remojo, para que se hidrate. Luego, aquí, molinillo de 5 pimientas, un vaso de caldo de carne, 100 gramos de aceituna verde, sin hueso, troceada en mitades. Luego, por aquí, tenemos 3 cucharadas de salsa de tomate o tomate frito, 2 zanahorias, picadas finas. Luego tengo aquí, 350 gramos, me parece que son 350, sí, 350 gramos de bacon ahumado. Que sea de un corte un poco gordo, que no sea finito. O sea, sea vuestro cucharcutero, o si lo hayas envasado, mejor también, que os corte, eso, pues aproximadamente, pues como de medio centímetro. O sea, gordito, pues eso, unos 300 o 350 gramos. Luego tengo aquí, un puñadito de perejil fresco, 3 dientes de ajo, 50 gramos de mantequilla con sal, y luego tengo aquí, una cebolla morada, picada, fina. Bueno, ¿qué hacemos lo primero? venga abono y principal también tengo aquí 150 gramos de queso parmesano que ya lo tengo aquí rallado o si queréis comprar una bolsita también os vale pero bueno yo compré una pieza de 150 gramos la he rayado de aquí mismo en casa venga que hacemos lo primero pues venga nos vamos a un a una olla una sartén o una tallera donde ya nos quepa todo lo que vamos a cocinar venga de momento calentamos un poquito la sartén sin nada y que echamos aquí pues el bacon ya digo sin aceite y sin nada lo echamos aquí y lo vamos aquí a cocinar y luego todo esto que va soltando esta grasa cogeis una cuchara y se la quitamos esto no nos vale para nada vamos a desgrasar bien y esto fuera no lo queremos esto es la panceta esta la panceta del bacon suelta que no queréis con bacon panceta fresca con un poco de sal también nos vale así picada igual que esto también sería otra solución venga pues este paso es muy importante toda la grasa que suelte se la quitamos estamos aquí trabajando un poco vivo lo estamos terminando prácticamente bueno pues esto está ya lo tenemos dorado venga pues ya bajamos el fuego vamos a ponerlo aquí a un 5 y esto lo retiramos bueno pues ya lo tenemos aquí viéndola insisto que sea como mínimo 350 gramos porque para cuatro personas porque si esto vengo bastante mirar lo que se ha quedado venga ahora aquí echamos la mantequilla esparcimos y que echamos aquí y rotamos toda la superficie para que todo lo que se ha quedado pegado el bacon se separe y nos haga aquí sabor esto por ahí ahora la cebolla de momento cero sale porque el bacon tiene la mantequilla con sal tiene su cero sal de momento pero sal venga pues esto cuatro minutitos lo cochamos y mientras esto se nos pocha lo tengo aquí en la placa al 5 un vaso mezclador y echamos aquí el ajo el perejil el ajo perejil echamos aquí también los dos pimientos choriceros que ya le he quitado dio las pepitas adentro adentro pimienta molinillo de 5 pimientas venga para adentro también vale y las dos callinas que tengo aquí machacadas para adentro le echamos una pizquita de caldo y ahora esto una batidora de vaso y lo pasamos bien pues ya lo tengo aquí no hace falta que lo paséis mucho simplemente tres o cuatro golpes de batidora y lo tenemos vale pues de momento esto reservamos y ya nos volvemos aquí otra vez ya se han pasado tres minutitos y ya tengo esto casi al punto le voy a dar quizás un par de minutitos más y esto ya está pochadito y añadimos la zanahoria para adentro venga la cocinamos aquí con la cebolla bueno ya tengo la zanahoria al dente como veis ya se ha absorbido toda la mantequilla venga pues vamos a echar 25 gramos más de mantequilla si veis que os quedáis cortitos añadís una poquita más como es el caso venga y ahora que hacemos esto tenerlo todo preparado rápido porque es una receta rápida no tiene mucha historia y tenéis aquí un primer plato o plato único casi también rico y una cosa distinta también que podéis probar y además es rápido de hacer es rápido venga pues ya echamos aquí el tomate frito para adentro y ya a continuación echamos aquí los garbanzos que más echamos aquí el aliño este que hemos hecho con la batidora vale voy a echar un poquito de caldo aquí y lo rebaño vale un poquito de caldo vale venga pues ahora vamos a subir un poquito el fuego al 7 vale y vamos a pasar aquí bien todo esto eh mirar el aspecto que tiene esto eh y son solo los garbanzos lo que pasa es que queremos preparar al aliño este mira eh fantasía y aparte lo bien que huele esto ahora mismo fantástico bueno venga y luego eso insisto unos 200 gramos de garbanzos por persona nosotros vamos a comer 3 pues echados 600 gramos 4 pues 800 venga pues vamos a cocinar esto aquí unos segundos hay que sofreír aquí los garbanzos con el aliño por lo menos 3 o 4 minutos antes de añadirle el caldo eh que el ajo se nos haga bien y todo el aliño que le hemos echado esto más o menos ahora mismo tiene que quedar así para que se pueda freír el ajo y todo eso que bien huele que olor es más rico mmm bueno ya está aquí esto friéndose 4 o 5 minutos venga pues ahora sazonamos al gusto yo lo he probado hasta soso ven pues sazonamos echamos vaso de caldo le bajamos el fuego le bajamos el fuego y lo vamos a dejar este equipo cocinando aproximadamente 15-20 minutos eh ya le vamos a bajar aquí a un 3 vale tapamos venga y esperarme 15-20 minutos pues esto ya está listo se han pasado los 20 minutos venga y ahora ya vamos a rematar venga que hacemos ahora esto no tiene que quedar muy muy caldoso eh ahora vamos a echar medio vasito más de caldo este caliente por supuesto vale echamos aquí también el bacon el bacon el bacon y las aceitunas a esto le quedan nada más que 3 minutos eh de cocción que tengo aquí a fuego lento venga envolvemos bien esto que nos queda aquí y que no que falta pues nada el queso el queso rallado parmesano u otro que queráis eh para de uno de oveja también o lo que queráis venga el queso lo echamos todo 150 gramos y luego esto es dicho y hecho eh esto es terminado y a comer aquí esto no vale aquí no hace falta que repose ni nada nada más que esto que notemos que el queso ya se ha derretido se ha fundido que es cuestión de nada un minuto ya lo tenemos listo para comer ya digo que esto hombre si que le echaré más caldo le echáis pero no es una una receta de comer con un caldoso eh venga pues lo voy a tapar y le voy a dar aquí un minutito más para que el queso se termine de derretir y terminamos ya lo tenemos lo dejo aquí un minutito más que el queso se termine de fundir pues nada esto sin reposo ni nada eh dicho y hecho venga pues vamos a servir un plato mirar esto receta rápida fácil mirar ya os digo que poco caldoso esto eh bueno pues ahora lo tenemos sofrito de garbanzos a la permillana espero que os guste que aproveche a disfrutar ya ya ya